Muy buenas a todos, en este vídeo os dejo la localización de las 5 estatuillas de Pangea con las que podremos conseguir el trofeo cuestionario de dinodígitos completado. En total en el DLC de Horizon tenemos 5 estatuillas repartidas todas por la nueva zona del mapa del juego. Una vez que las hayamos encontrado todas os tendréis que dirigir al lugar que os indicó del vídeo que está en el parque de atracciones Pangea y superar una prueba, digamos que es como un concurso donde tendremos que introducir unos dígitos que se podrán resolver con pistas que las mismas estatuillas nos dan. Pues bueno chicos, os dejo primero todo con la localización de cada una de las 5 estatuillas y luego os voy a mostrar ya la localización donde realizar ese concurso para completar el puzzle y así poder obtener el trofeo. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Aplastado. Una caja de cangrejo. No, el cuerno colmillo no trabajaba solo. Si el cuerno colmillo encontró algo que valiera la pena, el cangrejo se lo habrá llevado. Podría retomar su rastro. Allí. El cangrejo se escabulló. Uno de estos cangrejos será el de la tienda. Parece que ha traído a sus amigos. Si acabo con ellos me será más fácil investigar. Hay una reliquia junto a esa caja. Tengo que llegar a ella. Menuda expresión, ¡cuidado! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. También hay datos. Tendrán relación con las consolas que vi en el centro del parque. Para entrar necesito un código. ¡Suscríbete al canal! Otra estatuilla para la colección. Unas ruinas. Es una de esas tiendas. Quizá haya otra estatuilla. Aquí dice que la estatuilla fue robada. Parece que tenía un localizador. Y su última ubicación conocida era un... Parking subterráneo. Unas ruinas bajo tierra. Podrían ser las de los datos de esa estatuilla robada. Parece que es aquí. Busquemos la estatuilla. Empezaré por estos viejos textos. ¡Cojo esto! Ya está oscureciendo. Estaré alerta. No, seguiré mirando. Parece que esta es la última planta. Espero que la estatuilla siga aquí abajo. La encontré en la otra estatuilla para la colección. Son más máquinas. Mal asunto. Unas ruinas. Es una de esas tiendas. Quizá haya otra estatuilla. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! 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 Otra estatuilla para la colección. ¡Suscríbete! 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 Nada a lo que mi Garfio pueda aferrarse. ¡Gracias por ver el video! ¿Otra estatuilla? Creo que ya tengo el set completo. Quizá responda a las preguntas sobre esas consolas de video. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es esto? ¡Gracias por ver el video! ¿Listos? ¡Vamos allá! ¿Cuál era el código del portal que llevaba a Pangea en la hola original? Creo que esto guarda relación con las figuras que encontré. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!